Pobre negrito Bembón Mataron al negro Bembón Mataron al negro Bembón Hoy se llora noche y día Porque el negrito Bembón Todo el mundo lo quería Porque el negrito Bembón Todo el mundo lo quería Y llegó la policía Y arretaron al matón Y uno de los policías Que también era Bembón Le tocó la mala suerte De hacer la investigación Le tocó la mala suerte De hacer la investigación ¿Y sabe la pregunta que le hizo al matón? ¿Por qué lo mató? Dice usted la razón ¿Y sabe la respuesta que le dio el matón? Yo lo maté por ser tan bembón El guardia escondió la Bemba Y le dijo Eso no es razón 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 Ay Dios para matar al Bembón Eso no es razón Huye, huye que huye Juancón Eso no es razón Mira que por allá viene Pancho Eso no es razón Te vengo diciendo que viene tu pancón Eso no es razón Ven para matar al Bembón Eso no es razón Huye, huye que huye Juancón Eso no es razón Para matar al Bembón Recoge el Bembón Recoge el Bembón Sacude Esconde la Bemba Que viene el matón Pero que esconde la Bemba Que viene el matón Huye, huye que huye Juancón Huye, huye que huye Juancón Mira, ven por allá viene Pancho Yo la vengo diciendo que viene tu pancón Ven, pan, 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 pan Se la tumba le disto a Bembón Bembón para matar a Bembón Huye, huye, huye que huye Juancón ¿Qué más? Música 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 Pobreống Negrito Bembón Música Música Música